buenas tardes buenas tardes muchas bendiciones a todas esas personas bellas de mi canal gracias a todos esos nuevos suscriptores gracias a esas personas que día a día ven mis vídeos que comentan y que comparten muchas bendiciones se le quiere de corazón y gente voy a hacer un poquito de habichuela con dulce para esa habichuela con dulce va a usar un poquito de batata aquí está la habichuela miren tan blandita ahí están las habichuelas aquí tenemos una evaporada tenemos otra tipo otra leche con un poquito de sal tenemos la galletita la pasa la azúcar un poquito de canela aquí tenemos un poquito de canela y malagueta también y les voy a decir algo hay muchas personas que utilizan coco para las habichuelas con dulce pero en el caso mío yo no voy a usar coco le digo porque el coco me avienta mucho y como que yo no sé como que no me hace tan bien cuando como habichuelas con dulce con coco es algo terrible y mira que saben más rica así que si ustedes quieren echarle su leche de coco eso está perfecto eso está perfecto otra cosa mi gente hay personas que usan leche condensada en el caso mío yo no la uso porque es muy buena muy rica pero yo me encuentro que es demasiado demasiado dulce entonces con el problema de diabetes no es bueno que yo esté abusando voy a cenar un poquitico porque de hecho José Luis nada más la prueba nada más es como un chirirín él no es muy habichuelero no Wander a veces ni se la come a veces come pero a veces no come el atesorito se va de campamento y prácticamente es un poquito de habichuela nada más para mí si viene alguien porque estoy iniciando después en cualquier momento me da deseo hace otra y la hago quiero aprovechar para saludar a la señora Wanda Mar con muchas bendiciones para Ray Luz que siempre está motivando a la persona de que comparta que anuncio que esto que lo otro muchas bendiciones gracias Ray muchas bendiciones también para Giovanni Sánchez hola Giovanni muchas bendiciones espero que te encuentres bien tú y tu familia para El Saludo muchas bendiciones Trinidad Era Alida B bendiciones para todas Felicia Arguelles Eleonor Bas Isabel Maldonado muchas bendiciones a todas esas personas bellas Mercedes Beatriz Berkey Fernández también tenemos Maybel Paradise R Margarita M Angelis muchas bendiciones gracias por suscribirte a mi canal gracias por ver los videos también para Giovanni Díaz para Roberto Antonio y para todas esas personas bellas para Antonia y para Margarita Acosta también para la señora Diomedes que siempre está presente para Eduina que siempre está ahí al 100% Kenia y Swimi y todas las demás chicas socorro son muchas son muchas muchas personas no la puedo mencionar a todas pero a todas la tengo siempre presente y gracias por estar viendo los videos bueno mi gente ahora mi primer paso fue este verdad la introducción y ahora voy a licuar las habichuelas bendiciones mi gente ahora yo voy a proseguir a licuar las habichuelas a quienes de ustedes les gusta la habichuela con un poquito de grano a mi no me gusta ese granerío pero de verdad si me gusta con un poquito de grano vamos a licuar nuestras habichuelas no me gusta en el ahora después que está licuada hay que colarla estos pasos son muy importantes y lo dando así porque mi gente ustedes pueden ser todo una experta haciendo habichuela con dulce pero hay mucha persona que lamentablemente no no tienen ni idea de cómo se hace por eso le tengo que dar los pasitos así entonces ahora vamos a colarla ahora voy a terminar de colarla vale se acaba de ir para el trabajo le manda un abrazo y un beso a todos y aquí estoy terminando de igual eche uno dos uno un poquito de grano ahí en el agüita en la crema porque es muy importante hay gente que no le gusta ni con granito pero yo siento que es como un chocolate me gusta sentir que es un granito que ustedes dicen quienes me apoyan bueno mi gente ya la colé y todo ahora le voy a echar la batalla le voy a echar lo primero que le voy a echar a mis habichuelas son la batata y no le eche tanta batata porque no son tantas habichuelas pero también hay personas que te dan unas habichuelas con dulce y nada más batata y grano así no porque ven acá y entonces entonces ahora le voy a echar las especias dulces y recuerden mi gente cuando ustedes estén haciendo algo con dulce tienen que echarle su piquita de sal porque si no como que no coge bien la azúcar miren aquí le voy a echar uno, dos, tres, cuatro, cuatro tillitas de canina esto si le hace falta le echo un poquito de canela molida, bueno vamos a dejarla un rato bueno ya tiene un ratico, aquí estoy, le voy a echar, le voy a echar la pasa para que vayan cogiendo este gustico y después cuando estén le echo más pasa miren como esta la habichuela tiene una especia dulce, canela, malagueta, tiene batata, tiene pasa, ahora le voy a echar leche entonces le van a echar la sal dependiendo dependiendo la cantidad de habichuelas yo le voy a echar un poquito más de leche listo miren le voy a echar un poquito de azúcar y ustedes saben que yo no la puedo comer muy dulce ustedes le echan azúcar a su gusto y dependiendo la cantidad de habichuelas le voy a echar azúcar, azúcar que rema, es el azúcar que yo utilizo le voy a echar nada más dos cucharadas yo sé que le va a faltar azúcar pero cuando yo saque la mía le echo más azúcar a los demás como falta la galletita ya ustedes saben bendiciones gente miren le eche la galletita esa habichuela miren ay mamacita pregan su vasito para que se coman su galletita miren hay gente que le echan la galleta cuando te van a dar la tuya ¿verdad? cuando te van a dar la tuya te le echa la galletita pues a mi me gusta la galletita así que blandita así como que yo se la echo antes la habichuela con dulce porque a mi me gusta sentirla así esponjoncita y a ustedes como les gusta gente aquí estoy comiéndome la habichuelita mmmm wow wow que se dan un rica como me gustaría compartirla con ustedes bendiciones bueno mi gente ya apague la habichuela están súper rica ahora yo les voy a hacer la degustacioncita de esas habichuelas están ricas ricas cuando ellas se secan cuando ellas se enfrían se ponen mas espesas yo no las quiero tan espesas porque a veces parece una natilla ay mi gente hasta aquí este vlog de hoy espero que les guste y recuerden seguirse suscribiendo a mi canal compartiendo los videos y activando la campanita ya y ya